Ahora es otro grupo de trabajadores de plataformas los que se manifestaron en el centro de Guadalajara para exigir a las autoridades locales que intervengan ante la federación para no adherirlos a la reforma laboral que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que dicen que esta, fuera de beneficiarlos, les traería afectaciones económicas. Luis Lara, vocero de la coalición Jalisco Unido, también agregó que hasta el momento existe desinformación sobre la reforma y que esto se debe a que los grupos de la Ciudad de México operan en contubernio con la autoridad y no con el gremio. Viene una propuesta de ley para reformar la actividad de nosotros como trabajadores de plataforma, plataformas digitales en la cual conlleva conductores, repartidores de comida y todos aquellos que trabajan por medio de una aplicación móvil. Entonces lo que queremos es que seamos tomados en cuenta porque está muy centralizado solamente a la Ciudad de México. No nos están tomando en cuenta a nosotros, los de los otros estados, que Jalisco viene siendo el segundo estado más importante en trabajadores de plataforma con más de 25 mil trabajadores. Al quererse conducir de forma independiente los trabajadores de plataformas, rechazan tajantemente adherirse a las normas que aplica la reforma laboral. Hoy piden que se les tome en cuenta desde la federación para expresar sus ideas y forma de elaborar. La seguridad social sí existe con otro esquema de independientes. Nosotros lo adquirimos por propia voluntad, por ser independientes. Pero también hay muchísimas personas aquí que son amas de casa, que trabajan solamente unas horas, que son discapacitados, que son ya pensionados o que son jubilados en el hecho de que se les va a obligar a una carga laboral que no van a poder cubrir. Y tenemos muchísimas dudas en el aspecto de qué va a pasar si no cubren esa carga horaria. Lo que este grupo de conductores de plataforma solicita es la creación de una reforma dual donde quienes estén de acuerdo en acatar los lineamientos establecidos por el gobierno federal lo hagan, pero que se respete a quienes quieran continuar laborando de forma independiente. Con las imágenes de Rubén Fraire para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.